Queridos compatriotas, debo decirles que yo no gobernaré desde la Casa de Pizarro, porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años. Cederemos este palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado... Bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Sí, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque nosotros, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya lo han visto, acaban de ver a un nuevo sátrapa que jura su cargo. A este presidente Castillo, que va a imponer una dictadura comunista en nuestra querida Perú. Que dice a las claras que quiere romper los lazos con España, con su propio pasado. Porque hay que recordar que Perú es un país mestizo que nace de esa liberación que hizo Francisco Pizarro ante el yugo de los incas. Este tipo es un racista que quiere destruir nuestra querida nación, nuestro querido Perú. Pero así, por ese camino, va prácticamente toda Hispanoamérica, amigos. El comunismo está siendo la peste del siglo XX, pero también está siendo la peste del siglo XXI. Y se extiende a una velocidad de vértigo. Allí, ya han ido Monedero y toda su cuadrilla para aconsejar a este mamarracho y decirle cómo los pasos que hay que dar para romper la democracia de Perú y llevarles a todos los peruanos a un Estado comunista al hambre, a los piojos y a la miseria. Esa es la realidad. Hoy, amigos, tenemos que hablar de muchísimas cosas. Atención, atención a lo que tenemos que hablar hoy. Porque es muy importante. Sabemos las verdaderas razones por qué Pedro Sánchez viajó a los Estados Unidos. Nos hemos estado riendo de Pedro Sánchez diciendo que ha hecho el ridículo, que Biden no le recibió, que no le recibió ni un conserje de la Casa Blanca. Pero, atención, que este señor siempre va a los Estados Unidos en sus momentos más difíciles. En el 2016 se fue a los Estados Unidos, amigos, y luego recuperó el poder del Partido Socialista. Y ahora vuelve de nuevo a los Estados Unidos y se reúne con las fuerzas oscuras y, sobre todo, con el señor Soros, que es la persona que mece la cuna del señor Sánchez. Es el amo el que le dirige y el que tiene que decir lo que tiene que hacer. Y, además, le está pidiendo ayuda para poder mantenerse en el poder. Todo eso lo vamos a ver hoy en el programa, porque hablaremos también de Soros y de cómo, amigos, controla el Parlamento Europeo y también el Tribunal de Derechos Humanos Europeo. También vamos a hablar de algo que ha salido a la luz. Esas cuentas opacas, o presuntamente opacas, de la señorita Margarita Robles, de la ministra de Sánchez, que ponen un brete de nuevo al gobierno del sátrapa de la Moncloa. Atención, que hay una denuncia donde la dicen a la ministra española que ha recibido dinero, dinero negro, al parecer, por llevar determinados casos de una forma u otra. Y todo esto lo veremos también en el programa de hoy. Estamos hablando de esa denuncia que han puesto los señores Royuela y que se había hablado muchísimo de estos temas, pues ya está siendo una realidad y empiezan a actuar jurídicamente contra esas personas que están un poco fuera de la ley. Un poco o bastante, mejor dicho. Además, hablaremos de vacunas y hablaremos de ese pasaporte COVID. Amigos, se impone el pasaporte COVID en Galicia y en las Islas Canarias. ¿Eso es legal? ¿Es ilegal? ¿Empieza una nueva dictadura? ¿Esto se parece más a los años 30 en Alemania, donde gobernaba un señor Cobigote y que gritaba mucho? Pues todo esto lo veremos aquí en el Mundo al Rojo, porque en el Mundo al Rojo, como siempre, contamos con los mejores. Con nosotros estará el gran Carlos Cuesta, que nos va a hablar, amigos, de lo que pasó con el señor Gali cuando llegó aquí a España y de ese proceso judicial. También estará con nosotros don Roberto Centeno, alias Centenator, también venido desde Venezuela, nuestro guerrero, el señor Pedro Luis Pedrosa, vuelve al Mundo al Rojo, nuestro doctor de cabecera, José María Aguilar, junto al exministro del Interior, el señor José Luis Corcuera, y desde los Estados Unidos nos va a informar de la muerte de seis generales en Cuba y de esas sospechas, amigos, que dicen que están haciendo una pulga. También estará con nosotros Jorge Vázquez para hablarnos si es legal pedir un pasaporte COVID o no es legal a la entrada de restaurantes y recintos cerrados. Recordarles dónde nos pueden ver este último programa de la temporada, último programa de la temporada, nos vamos a tomar unas vacaciones y volvemos en septiembre, amigos, unas vacaciones que todo el equipo las tiene muy merecidas porque ha sido un año muy intenso. Recordarles dónde nos pueden ver el ATDT de Madrid, en la frecuencia 48, online en www.distrito.es o www.distrito.tv.es, en redes sociales, en Twitter, arroba Mundo al Rojo, hashtag Mundo al Rojo, en Facebook, en Distrito TV, en Telegram, barra Distrito Televisión, en YouTube, en Distrito Televisión. Desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen. También nos pueden ver en Dailymotion, barra Distrito Televisión. Recordarles que una parte del programa, a los que nos ven por YouTube, la última parte nos van a tener que ver por Dailymotion, por una sencilla razón, porque esos contenidos generalmente los censuran. Y por lo tanto, bueno, ustedes si quieren ver la última parte, la gente que nos ve por redes sociales nos tendrá que ver por Dailymotion. También nos pueden seguir en el Club Patriótico, www.patreon.com, barra Distrito TV, donde ustedes podrán disfrutar de contenidos exclusivos y de muchísimas novedades de la cadena. También nos pueden mandar sus comentarios al teléfono de WhatsApp, al 669-728-673. Y si ustedes quieren tener toda la información de la cadena, información esta, pueden mandar el texto, quiero información, al teléfono que tiene usted en pantalla, al 669-728-673. Recordarle que también hay otras formas de vernos y esas formas son por medio de aplicaciones. Concretamente, para los dispositivos Android, ustedes se van a la tienda Google Play Store y se pueden bajar. Pueden ir también a los Smart TV, tanto de Samsung, LG, Toshiba y Panasonic, y todos los que sean con dispositivo Android, se van a la tienda y ustedes se bajan la aplicación de Distrito TV y ya nos pueden ver. También nos pueden ver en el 5TV Stick, compatible con Google Chromecast, dispositivo Amazon y dispositivo Xiaomi y en las aplicaciones o en las plataformas de Oran, Justtel y Yoigo. Ahí ustedes se van a aplicaciones y también pueden bajar nuestra aplicación. Y todos los amigos que nos ven desde Hispanoamérica y desde los Estados Unidos, pues nos pueden ver a través del 5TV de Roku y también en la plataforma de Roku. Y vamos a empezar, vamos a empezar, amigos, porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar en un programa como hoy, que además es despedida. Un programa donde hemos visto a un Pedro Sánchez diciendo que el cumple, que está cumpliendo su programa electoral prácticamente, que va a un buen ritmo, un señor que no ha cumplido en su vida nada de lo que ha dicho y presume de ello. Es increíble que salga él mismo a echarse flores. Es un egocentrismo que pasa ya la enfermedad. Decía aquí una psicóloga una vez en un programa de la cadena que Pedro Sánchez era un psicópata. Lo cierto que es lo que parece, que se esté echando flores en estos momentos el señor Sánchez es de Aurora Boreal. Pero si ustedes le preguntan a algún amigo que tenga socialistas, amigos, son cerriles. Pedro Sánchez es lo máximo y el Partido Socialista es lo máximo. Si le sacan a estos tipos, a los socialistas, le sacan a Pedro Sánchez comiéndose un niño recién nacido, estos seguirán diciendo que Pedro Sánchez es lo máximo y que bueno que es y quiere hacer las cosas. Esa es la realidad que tenemos en España. Tenemos una parte de la población que es cerril, o sea, que va a seguir a la izquierda, haga lo que haga, y luego tenemos una parte de la población que es más abierta y que no se conforma con que el político de turno le diga cuatro tonterías y si no quiere hechos. Estamos hablando del centro-derecha, que es más crítica con sus políticos. Por lo tanto, hay unas grandes diferencias. El pensamiento marxista, que es un pensamiento único y totalitario, y el pensamiento liberal-conservador, que es más amplio y más abierto. Pero Pedro Sánchez conoce muy bien a su gente, a su público, y cómo domina los medios de comunicación. Los domina como quiere. Y por lo tanto, él no va a salir nunca a reconocer ningún error, porque él es listo, guapo y magnífico. Y después de su viaje a los Estados Unidos, es Superman, según decía la cadena SER. Bueno, yo creo que es el Superman de los idiotas. Como decían en algunos pueblos, como Jacobo, cuando más alto, más bobo. Así es Pedro Sánchez. Pero, ¿es tan idiota Pedro Sánchez, como parece? Cuando le vemos hacer el ridículo espantoso, ¿o es más listo de lo que parece? Porque Pedro Sánchez, amigos, tiene las cosas muy claras. Y es evidente. ¿Por qué se ha ido a Estados Unidos? A sabienda de que Biden no le iba a recibir. Nos hemos reído de él. Pero ahora empieza a salir información que empieza a decir a las claras en qué consistía su viaje. ¿Con quién se reunió Sánchez? Con las empresas, todas relacionadas con el globalismo. Con las empresas que llevaron al poder a Biden y que fueron contra Donald Trump. Con empresas y directamente con personajes relacionados con el señor Soros. El señor Soros, que es la mano que mece la cuna. El señor Soros, amigos, que es el enemigo público de la libertad. Y el señor Soros, atención a esto, que es el tipo que compra peleles como Sánchez para arruinar países y luego comprarlo a precio de saldo. Todo esto luego lo veremos muchísimo más amplio. Pero es interesante que empecemos a ver a Pedro Sánchez no como Jacobo, o cuanto más alto más bobo, sino como alguien que tiene su plan, su estrategia y es más listo de lo que parece a simple vista. Y eso hay que empezar a analizarlo. No quedarnos en la anécdota. No quedarnos en que no lo recibió ni el conseje. No, no, no. ¿Qué es lo que fue Pedro Sánchez a hacer a los Estados Unidos? ¿Por qué en estos momentos tan críticos para él vuelve de nuevo a los Estados Unidos? ¿Recibió algunas órdenes de ese lobby globalista, de ese lobby dominado por el señor Soros para que se hagan determinadas cosas aquí en España relacionadas con la pandemia o relacionadas con la política en general? Atención, que eso es lo que tenemos que empezar a ver y estudiar. Porque hay indicios claros de que Sánchez, amigos, pues sigue órdenes muy estrictas de este señor, de este señor del mar. Y lógicamente eso es muy importante que lo analicemos para ver dónde nos quiere llevar nuestro presidente del gobierno. Vamos a seguir, vamos a seguir porque atención lo que pasa en Ceuta. Mira, en Ceuta que es increíble, hay una tal Fatima Ahmed, que es un personaje siniestro donde los haya, pues pro-marroquí, bueno, racista, contra los judíos, un personaje de última fila que está marcando la política en Ceuta gracias al Partido Socialista y al Partido Popular. Fue esta señora la que propuso declarar al señor Abascal personal no grata. Y desgraciadamente el Partido Popular, que en mi opinión tendría que haber votado a esa propuesta, no, pues ya estuvo. Y entonces le da cabida a esta señora. Una señora que quiere ilegalizar un partido como vos y lo ha propuesto en varias ocasiones. Una señora que está al servicio de una potencia extranjera. Esa potencia extranjera es Marruecos. Una tipa raca, amigos, que quiere que Ceuta y Melilla, pues pasen a ser parte del reino de Marroquí. Y aquí, como siempre, tenemos ya a los moritos en Ceuta, ya los tenemos, a ver, que vayan creciendo, irán poco a poco, captando más votos, hasta que los partidos supuestamente españoles, pues estén en minoría. Y ya tenemos otro boquete abierto. Ceuta, Cataluña, el País Vasco. En breve, si el señor Fijó pide las elecciones, pues entrarán nacionalistas. Y, venga, suma y sigue. También está pasando en Navarra, está pasando en Valencia, en la Comunidad Balear. Y esta es la realidad. Estamos viendo ahora mismo la descomposición de España por momentos, por instantes. Hemos visto cómo un polideportivo que se llama Príncipe de España, en las Islas Baleares, pues le ha quitado a la señora Melgó el nombre, diciendo que es franquista. Ojo, decir Príncipe de España es decir que es franquista, denominar un polideportivo. Esto es el colmo. Aquí no hay nada que sea franquista y no franquista. Aquí estamos hablando de gente que confunde, lógicamente, la patria, la nación, con el franquismo. Lo confunde intencionalmente porque lo que pretende, amigos, es dividir. Y esta es la situación que vivimos. Una España que se divide por momentos y que mientras tenemos partidos que tienen que estar unidos y ir todos a una y están peleados y mientras los partidos de la izquierda y los partidos pro-musulmanes o pro-marroquíes se están riendo de todos nosotros. Hasta que no llegue un momento de que pongamos las cosas claras de que alguien lidere este centro-derecha con mano firme y no metiéndose en estupideces, pues lógicamente no iremos a ningún lado. Y a ningún lado parecía que va a ir la denuncia contra Margarita Robles, pero parece, amigos, que esto empieza a avanzar. Estamos hablando del famoso caso Royuela, que es uno de sus apéndices y pone una denuncia que puede poner contra las cuerdas al gobierno de Pedro Sánchez. Porque, al parecer, Margarita Robles, según esta denuncia que ha publicado y que luego veremos, periodista digital, pues estaba recibiendo dinero, de determinadas partidas de 30.000 a 25.000 euros constantes y ese dinero, al parecer, se ha sacado de España y está en falsos fiscales y hablan de dinero, casi de 7.000, de 7 millones de euros. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Y por qué siendo miembro de la Audiencia Nacional Margarita Robles y siendo secretaria de Estado y siendo miembro del Tribunal Supremo esta señora recibía ese dinero sin justificar? Eso es algo turbio, amigos, que si sale, va para adelante esta denuncia, pues podríamos tener a la mujer con la cual Pedro Sánchez se sostiene, podía sacarse este gobierno que ya tiene los días contados o se puede alargar si no somos capaces de darle el golpe final. Y tenemos que hablar del comunista Castillo, de ese sacamanteca que sale con ese gorro haciendo el ridículo, un presidente de gobierno que parece, yo qué sé, lo que parece, hablando que tenemos que romper con el pasado colonial. Es un indolante, porque no sabe ni de qué habla, porque hay que recordar que el virreinato de Perú fue el más leal a la corona hasta el último momento y fueron los peruanos los más leales hasta la corona. Cuando llegan los españoles al Imperio Inca, que tanto defiende, ese Imperio Inca, pues son considerados, cuando entra Pizarro, es considerado un libertador, porque estaban hartos de la tiranía de Atahualpa y de sus compinches, porque el pueblo, ese Imperio Inca, increíble Imperio, estaba controlado con manos de hierro por tiranos. Tiranos que hacían que sus súditos fueran prácticamente esclavos, porque tenían que trabajar un tercio de tiempo para el Estado, un tercio de tiempo para, digamos, la iglesia de allí, en su momento, los sacerdotes y luego un tercio de tiempo para ellos. Ese Imperio Inca, digamos, es el principio o el modelo que luego se transporta al comunismo, que es prácticamente esclavitud. Con eso acabó Pizarro, pero no solo acabó con eso, sino que también a sus miembros, a la aristocracia, la integró dentro de la nueva nación que nació, de esa nación mestiza que en el futuro sería Perú. Que ahora venga este tipo racista donde los haya, no solo a insultar al rey Felipe, que le ha insultado, sino a insultar a España, a insultar a Raíces y a insultar a todos los peruanos y a insultar a la mayor civilización que hay sobre la Fada Tierra, que es la civilización hispánica, pues a uno se le ponen los pelos como escarpias. Ya está bien, de tanto tonto. Y amigos, es que no paran de avanzar, es que cada día hay más tontos. Y además, lo vemos con vestiditos raros y siempre, no sé, como alguien en su sano juicio puede votar hasta el señor. Pero claro, el señor Castillo está ahí porque ha hecho el famoso pucherazo. Si no, estos comunistas no hubieran ganado en absoluto. Y amigos, tenemos que seguir hablando de muchas cosas. Y de muchas cosas que nos hacen pensar que la situación se puede complicar por momentos en nuestro país. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de septiembre? ¿Qué nuevas va a traer el señor Pedro Sánchez? Un señor Pedro Sánchez que su ley de desmemoria histórica, pues ya tiene efectos. Por ejemplo, en el País Vasco o en las vascongadas, si alguien habla bien de Franco, le podrán poner multas hasta de 10.000 euros. ¡Ojo! Ya empezamos, ya empezamos. ¿Por qué? Porque están haciendo una ley que va a justificar el todo vale contra el franquismo. Y todo vale no contra el franquismo, porque si usted quiere criticar a Franco, critiquele. El problema es que lo que hay de fondo es criticar a la nación y criticar a la historia española. Y esa es la realidad. Pero ustedes como yo, y siendo ya el último programa de la temporada, saben perfectamente que tenemos que estar siempre unidos. Que le queda poco tiempo al sátrapa de la Moncloa, que queda poco tiempo. Las encuestas ya le dan poco tiempo. El Partido Popular está creciendo de forma espectacular y Vox se está manteniendo. Y en las elecciones, en estos instantes, le daría la victoria al centro derecha. El centro derecha que tiene la oportunidad en las próximas elecciones de dar un golpe de mano, de transformar este país. Es la última oportunidad, si se ganan las elecciones, de acabar con leyes ideológicas. Y sobre todo, de unificar este país, de dejar esas políticas de dispersión y esas políticas donde el nacionalista, donde el comunista, donde el radical, pues ha cogido un poder de absoluto. Por eso, le mandamos este mensaje a los dos líderes de la derecha, del centro derecha, que se pongan tanto uno y otro a trabajar por el bien de España y a solucionar los problemas de todos los españoles. Que desgraciadamente, cada vez son más. Y ustedes verán de vez en cuando que salen los números arriba. Esa es la deuda, amigos. Esa es la deuda que nos cuesta. Y que cada día va creciendo a una velocidad de vértigo. Ahí lo tienen ustedes. Miren ustedes cómo va creciendo la deuda de los españoles. Eso significa que cada día somos más pobres. Pero ¿saben cómo Pedro Sánchez quiere pagar esa deuda? ¿O la va a pagar con la nueva ley de seguridad nacional? Con la que pretende embargar, quitarnos nuestros bienes para poder pagar sus caprichos. Y entre sus caprichos, ahí está la deuda. Por lo tanto, amigos, recuerden que no les engañen. Porque la verdad de la libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar, vamos a continuar en el programa de hoy. Y vamos a continuar con esa noticia que dice que el juez reclama los whatsapps que intercambiaron exteriores y defensa cuando colaron al líder del polisario en España. Un auténtico escándalo, amigos, como colaron a este señor aquí en España. Y ahora tienen que responder. Porque aquí dicen que no hay órdenes formales. Y que todo se hizo por medio de teléfono y por whatsapp. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Pues ya en este último programa. Mañana te toca a ti también el último. Ya preparando las vacaciones para descansar un poco y airearnos un poco de esta temporada que nos ha dado Pedro Sánchez. Sí, sí, totalmente. Carlos, ¿qué opinas de esta noticia que parece que va para adelante la instrucción del juez en el sentido de que va a investigar a ver quién dio la orden de que dejaran a este señor pasar sin ningún tipo de control? Sí. Fíjate, el otro día publicábamos en OK Diario el documento que incluía la declaración jurada y presentada ya judicialmente por parte del que era jefe de gabinete, director de gabinete de la anterior ministra recién depuesta, recién cesada, de la anterior ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya. Esta persona se llama Camilo Villarino y efectivamente él certificaba, y así lo firmaba y lo presentaba en sede judicial, que él personalmente era el que se había puesto en contacto con el general segundo al frente del Estado Mayor del Aire, precisamente para pedir que Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, pudiera entrar en España para ser atendido del COVID, para ser asistido, y que lo había hecho tras preguntarle al general, indicándole expresamente al general, al segundo general responsable del Estado Mayor del Aire, indicándole que tenía que ser sin trámite ni de aduanas ni de control de inviolación. Vamos, traducido, que tenía que ser metido de forma secreta, sin que dejase ninguna constancia en ningún sitio. A raíz de esto, la justicia, el juzgado de Zaragoza, el número 7 de Zaragoza, lo que dice es, bueno, teniendo en cuenta que usted está aludiendo a una conversación telefónica, vamos a pedir todo el intercambio de whatsapps, no vaya a ser que haya habido más datos, haya habido más explicaciones y podamos obtener más información de ese intercambio de whatsapps. Y lo que ha hecho es solicitar todo el intercambio de whatsapps, efectivamente, entre el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Defensa para ver qué es lo que ha pasado. La historia, de fondo, es muy fácil de entender y, de hecho, explica mucha o gran parte de la reacción que han tenido Marruecos y que ha tenido el propio Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario. Esto ya sí que es interpretación mía, lo otro son hechos, pero yo, sinceramente, en base a los hechos solamente me cabe una interpretación, y es que el Gobierno de España se comprometió con Brahim Ghali a introducirlo en España, a atenderle, teniendo en cuenta que es una persona que tiene o tenía causas pendientes ante la justicia y a sacarlo sin que se llegase a saber que había estado en España. Si no se llega a saber que ha estado en España, la pregunta del millón, ¿habría pasado por sede judicial? ¿Habría realizado alguno de los trámites pendientes que tiene ante la justicia? Sobreentiendo que no, ¿no? Repito que esto ya es interpretación mía, pero me parece la interpretación más sensata. Es decir, yo tengo toda la sensación de que se pactó meter a esta persona y sacarlo de España, tan secreto, tan secreto, que no se enterase ni la justicia. Repito que esto ya es interpretación mía, pero viendo lo que está ocurriendo es lo único que se me ocurre. Y eso, de que estamos hablando claramente de un delito que ha cometido el Ministerio de Exteriores directamente, al meter a una persona de forma ilegal y además utilizando los cuerpos y su vida del Estado y también parte del Ejército. Vamos a ver, aquí volvemos a la práctica que está poniendo en marcha de forma habitual el Gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, la práctica en sí no es delictiva. ¿Por qué no es delictiva? Porque es verdad que tú puedes determinar que determinadas entradas o salidas del país tienen una prioridad presidencial, las avala el presidente del Gobierno y a partir de ese momento tú, por determinados objetivos de Estado, puedes considerar que esa persona tiene que entrar y salir de una forma secreta. Lo puedes hacer, pero la norma efectivamente no está pensada para que eludas a la justicia. Está pensada por motivos de estrategia, por motivos de defensa del país, porque es un espía, porque tienes que traer a una persona protegida, porque es un refugiado y lo estás ocultando precisamente ante los países que están intentando atacarle. Es decir, por buenos motivos. Yo, repito, la idea de que era para eludir a la justicia es una interpretación mía, pero sinceramente es la única que se me ocurre. Hay una segunda interpretación, que era que no se enterase Marruecos. Si de veras esto estaba diseñado para que no se enterase Marruecos, por amor de Dios, tenemos a los más inútiles que hemos visto nunca jamás al frente del Gobierno, porque no solamente es que se hayan enterado, sino que hemos tenido la invasión de Ceuta más potente a raíz precisamente de esto que habíamos visto nunca jamás en España. Entonces yo, sinceramente, si es el segundo de los argumentos o de los motivos, vaya colección de inútiles. Si es el primero, amén de inútiles, vaya colección de malvados. Lo digo porque, desde luego, si algo está claro es que tú tienes que proteger no solamente la actuación de la justicia, cuidado, sino los intereses de tus propios españoles. Lo digo porque una de las acusaciones que sobrevuela sobre esta persona, sobre el líder del Frente Policisario, amén de violaciones, amén de torturas, amén de determinadas prácticas contra los derechos humanos en los campamentos del Sahara, hay una acusación muy fundada sobre un ametrallamiento y asesinato de varios pescadores españoles, pescadores canarios, que fueron secuestrados y que posteriormente fueron asesinados. Y en la denuncia se apunta precisamente a Brahim Gali. Hombre, si tú consideras que tu forma de defender España es no defender los intereses de personas que han denunciado que su asesinato correspondía a este señor, tienes una forma de interpretar el interés de España un tanto peculiar. Claro, quiero cambiar de tema y quiero leerte una noticia que dice que hay nervios en Moncloa. El Tribunal Constitucional se inclina por tumbar también el segundo estado de alarma. Además, el segundo estado de alarma que tuvo una duración de casi seis meses. ¿Qué opinas? ¿Que va a tumbarlo de nuevo el estado de alarma, teniendo en cuenta ya el antecedente anterior? O, en este caso, las presiones de Sánchez y de su gobierno a los jueces del Tribunal Constitucional van a tener más éxito? Fíjate, el primer estado de alarma, desde el punto de vista jurídico, yo creo que era mucho más obvio. Había gente que decía, no, no, lo hace de maravilla Pedro Sánchez. Bueno, yo desde el primer momento dije que esto no era un estado de alarma, que aquel instrumento jurídico con el que se nos había confinado, por definición, porque la ley orgánica del año 81 que recoge estos estados, excepción, alarma y sitio, no recoge el confinamiento general como una medida dentro del catálogo de posibilidades que ofrece el estado de alarma. Por lo tanto, aquello era un estado de excepción. Yo ese fallo por parte del Tribunal Constitucional lo veo más fácil. En estos momentos, para decidir, hay que recordar que ese estado de alarma no practicó el confinamiento, con lo cual tienes que entrar a una segunda derivada, que es si de veras las medidas eran proporcionales y si de veras las medidas estaban motivadas. Claro, si vas por ahí, si vas por esa vía y haces el análisis jurídico, lo cierto es que Pedro Sánchez determinó determinados cierres, por ejemplo, en Madrid, con medidas de avance de la enfermedad más laxas que, por ejemplo, las que hemos visto en otros determinados momentos en otras comunidades autónomas, por ejemplo, en Navarra, en aquella misma etapa, durante el segundo estado de alarma. Claro, si la norma te exige que el estado de alarma tiene que estar perfectamente justificado y ser proporcional, ¿cómo lo aplicas en un determinado territorio? ¿Qué casualidad gobernado por el Partido Popular, por Isabel Díaz Ayuso, y no lo aplicas en otro territorio con más agravante del avance de la enfermedad, qué casualidad gobernado por María Chivite, del Partido Socialista y los separatistas? Entonces, cuidado porque es verdad y, efectivamente, el Tribunal Constitucional se puede decantar porque ha habido una aplicación incorrecta por falta de motivación, por falta de proporcionalidad, por falta de neutralidad en la aplicación de las medidas y que, por tanto, ese estado de alarma tampoco habría sido aprobado de una forma constitucional y legal. Vamos a ver, volvemos a lo que estaba yo explicando antes. El sistema judicial o el sistema legal no está diseñado para que el Poder Ejecutivo, que tiene que ser el máximo responsable de aplicarlo, sea precisamente el que intenta vulnerarlo. Nuestro sistema y el de cualquier país no está pensado para que las personas que más quieren retorcer las leyes sean precisamente quienes tienen la obligación de protegerlas en una forma absoluta. Y en estos momentos lo que estamos viendo es que, efectivamente, el Gobierno no quiere cumplir las leyes, quiere utilizarlas para retorcerlas y lograr los fines políticos que persigue. Las retuerce para meter a un Pablo Iglesias en el CNI, las retuerce para dar un trato prioritario y privilegiado a Cataluña frente al resto de comunidades autónomas cuando no hay ningún apoyo constitucional ni legal para poder hacerlo. Las retuerce para que la Comunidad de Madrid tenga menos fondos porque se ha negado a determinados acuerdos en los consejos interterritoriales o en los consejos sectoriales de las comunidades autónomas. Las retuerce para que lleguen menos vacunas a determinadas comunidades autónomas, también Madrid. Las retuerce para que un estado de alarma o un desescalado de las fases del estado de alarma sean más duros para una comunidad de Madrid que para el resto. Eso no está dentro del sistema legal. Entonces, el problema que tenemos ya no solamente es de que el constitucional puede acabar tumbando gran parte del amameaje legal de este gobierno. El problema lo tenemos en las consecuencias que ha generado toda esa política. Y las consecuencias son discriminación, es injusticia, es perjudicar a territorios que están mejor gestionados y funcionan de maravilla para darle privilegios a territorios que en estos momentos vuelven a plantear o a gobernantes que vuelven a plantear un golpe separatista para soltar a presos etarras, para soltar a golpistas y sacarlos de la prisión. Para eso se está utilizando este retorcimiento legal. Pues, Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Te vemos mañana en el último programa de la temporada y además que sabemos que estás preparando ya unos informes definitivos para que la gente se vaya calentita denunciando lo que está pasando en este país. Para que la gente sepa quién nos gobierna, qué pedazo de elemento. A ver si es él el que se marcha de vacaciones y no vuelve, que nos va a hacer un favor a todos. A ver si es verdad, que se vaya de vacaciones definitivas, permanentes. Un fuerte abrazo y felices vacaciones, Carlos. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Y amigos, atención a la noticia que hemos adelantado y yo creo que es muy grave porque son supuestos pagos recibidos por la ministra Margarita Robles, pagos que los pudo haber recibido durante la época que fue secretaria de Estado con el ministro Belló y luego la Audiencia Nacional siendo jueza y siendo también juez en el Tribunal Supremo. Pagos que van de 25.000 a 30.000 euros y también esa denuncia de que al parecer esos dineros que va recibiendo los tiene ahora en paraísos fiscales casi 7 millones de euros. Todo esto según la información que saca Periodista Digital. Pero claro, aquí se abre el melón en par en par. Vamos a leeros primero la noticia y luego la vamos a comentar. Dice, palo al gobierno. Un exjuez denuncia a Margarita Robles a la ODEF por millonarias cuentas en paraísos fiscales. Según ha confirmado a Periodista Digital Fuentes Oficiosas de Interior, el 10 de mayo de 2021, Alberto Royuela y Fernando Presencia Crespo presentaron una denuncia como representante y presidente respectivamente de ACODAP, Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, contra la ministra de Defensa Margarita Robles, dirigida a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional, por ser la ministra poseedora de cuentas opacas en paraísos fiscales procedentes de actos ilícitos. Es al menos lo que declaran en una denuncia que ya está en instancias policiales y en la que argumentan haber recibido información tributaria comprometedora de Margarita Robles. Se trata de información bancaria que a todas las luces proviene de actividades directivas, aportando justificantes de movimiento bancario, se aseguran. Una denuncia que avala y firma además el presidente de ACODAP, ex magistrado juez tecano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia. Según la denuncia, los movimientos hacen referencia a la apertura de 12 depósitos de 25.000 euros cada uno y otros 12 a razón de 30.000 euros cada uno, estando todos ellos adscritos a una cuenta con los números 0, 1, 6, 7 puntos subvencivos de la oficina de Iris National White en Douglas, en Islas de Man. Durante el primer periodo de esos presuntos ingresos, en el año 2003, Margarita Robles era magistrada de la Audiencia Nacional. Dos años más tarde, en 2005, ejercía en el Tribunal Supremo, obediciendo todos los ingresos en forma de depósito, según se desprende de la lectura de las citadas notas manuscritas, a las cuotas fijas establecidas por su intervención en asuntos tramitados en la Audiencia Nacional y en asuntos tramitados en el Tribunal Supremo, tal y como recoge la denuncia a la que ha tenido acceso periodista digital. Según el ex juez que ha denunciado a la ministra Alaudez, la actual ministra de Defensa fue investigada por evasión fiscal entre 2001 y 2002 y habría sacado ese dinero de España a través de testaferros, más de 6 millones de euros destinados a cuentas residenciadas en paraísos fiscales. En los documentos mencionados aparecen como destinatarios bancos ubicados en lugares como Caracas, Lisboa, México y Suiza, señala la denuncia remitida a la Audez. Siempre según la denuncia de esta asociación, esas ingentes cantidades de dinero procederían presuntamente de sobornos materializados en la época en la que Margarita Robles era secretaria de Estado del Ministerio del Interior, convirtiéndose así en el número 2 del ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Bellot, en el último gobierno socialista de Felipe González. Según esta asociación, contra la corrupción, el exjuez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, hace ahora pública la escandalosa documentación acreditativa la que fue tramitada de oficio por la agencia tributaria. Atención, amigos, a esto que puede ser muy gordo, porque todo el mundo se preguntará por qué, según esta denuncia, Margarita Robles recibía esas cantidades de Estado, esas cantidades de dinero de forma periódica y constante. Amigos, según la denuncia, esas cantidades eran pagos de cuando era secretaria de Estado. ¿Por qué recibía esto? Y además la denuncia habla que ese dinero lo recibía como consecuencia de haber cometido hechos ilícitos. ¿Cuáles son esos hechos ilícitos? Esto, si verdaderamente va para adelante, amigos, puede ser un golpe, un jaque mate definitivo al señor Pedro Sánchez, porque Margarita Robles es la reina, la verdadera reina, que tiene en su tablero de ajedrez en el gobierno de España. Sería un escándalo de tal dimensiones que tendría que caer el gobierno. Y por lo menos tendría que caer Margarita Robles, aunque son hechos con anterioridad a este gobierno. Pero, lógicamente, estamos hablando de que la denuncia habla a las claras, de que hay dinero de esta señora en paraísos fiscales, que lo ha sacado con testaferros, que ese dinero lo ha recibido cuando era secretaria de Estado, secretaria de Estado con el ministro Belló, y que lo recibía porque había cometido ilícitos legales. ¿Cuáles son esos ilícitos legales, amigos? Porque a nadie le dan 30.000 euros, 25.000 euros, así pagos constantes, constantes, por nada. Cuando eso sucede es que alguna, presuntamente, alguna mafia te está dándose dinero. O a alguien que tiene mucho dinero y le has ayudado, te lo está pagando. Entonces, aquí estamos ante multitud de delitos, desde delitos fiscales a, si llegamos al fondo de la cuestión, incluso delitos penales. Por lo tanto, todo esto está en el aire, hay que decirlo, es una noticia que presenta Periodista Digital, es una noticia sobre una denuncia, y es verdad, de momento está denunciada, y tendrán que investigar las autoridades para ver a dónde llega todo esto. Pero la verdad que tiene muy mala pinta. Vamos a seguir, amigos, porque tenemos que hablar de la nazi, de la nazi morita que vive en Ceuta y que, amigos, es una antisemita, una racista. Esta sí que tendría que ser una persona no grata en Ceuta, en España y en el mundo, cercana a grupos terroristas, cercana, yo creo, a... Bueno, a esos que quieren hacer otro genocidio de nuevo contra los judíos, amigos. Así es, Fátima Hamed, la islamista, que declaró persona no grata a Abascal. Atención, a antisemita, xenófoba y pro-marroquí. Vamos a ver esta noticia de OK Diario, amigos, que nos relata exactamente quién es este personaje siniestro. Adelante. Fátima Hamed Hussain ha saltado a la primera plana de la información nacional esta misma semana porque ha sido la propulsora y, sobre todo, que ha conseguido que Santiago Abascal haya sido reconocido, haya sido declarado persona no grata en la ciudad de Ceuta, pese a que Vox es la formación más votada. Así lo fue en el año 2018 en las elecciones generales. Pero, ¿quién es esta Fátima Hamed? Pues se trata de la líder del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, un movimiento de marcado carácter radical, y una mujer que en el año 2014 sujetaba el micrófono a un hombre en una manifestación que ella misma había promovido frente al gobierno de Ceuta, una manifestación antisemita que lanzaba este tipo de proclamas. Los judíos, durante décadas, durante miles de años, han querido exterminar a los profetas, a toda persona en la faz de la tierra que no sea hebrea. De hecho, hermanos musulmanes, Allahu Akbar, de hecho, en la Torah, los judíos dicen que son el pueblo elegido, que son el pueblo elegido. Juro por Dios que nos vais a temer hasta el día del juicio final. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Pero ahí no queda la cosa, porque Fátima Hamed fue también recientemente fotografiada junto a Tariq Ramadán, uno de los nietos de los fundadores de hermanos musulmanes y también uno de los referentes del islamismo más radical. Por supuesto, este marcado tinte radical se deja ver tanto en las asambleas como en los plenos de la ciudad autónoma. Vamos a ver a continuación uno de los muchos momentos en los que Fátima Hamed ha pedido ya la ilegalización de Vox. Es un fascista. A su formación hay que ilegalizarla a nivel nacional. Yo no sé qué están haciendo los demás partidos que se llaman demócratas con tanta tibieza. Yo no sé si entienden ahora los concejales del Partido Popular y los concejales del Partido Socialista, especialmente, por qué llevo un mes detrás vuestra pidiendo que firméis para convocar un pleno extraordinario y echar a los fachas de la vicepresidencia. Y esta, señores, es Fátima Hamed Hussein, la mujer que ha conseguido que Santiago Abascal haya sido declarado persona non grata en Ceuta. Una mujer, ya la han visto, xenófoba, radical e islamista. Pues amigos, a esta señorita, a la señorita Fátima Hamed, la vamos a declarar persona non grata aquí, en el Mundo al Rojo, porque personajes tan siniestros como estos no pueden estar, primero, en la vida pública y no pueden, encima, condicionar la política nacional. Y no pueden, algunos partidos, caer en la trampa de estos personajes. Es verdad que el Partido Popular y vos en Ceuta están a palos. Pero, hombre, piensen un poco, piensen un poco en común. No se puede declarar al que va a ser el próximo socio de gobierno de España para que Pablo Casado llegue al gobierno. Tiene que contar con vos. No puedes declarar a tu futuro socio persona non grata o permitir que lo declaren. Es de sentido común. Y menos este esperpento. Es que, mañana, tendrían que hacer una moción en el Parlamento de Ceuta y declarar a esta persona non grata. Y esa otra declaración, pues, de quitarla, porque si hay alguien que non es grato para Ceuta y para el mundo, es este personaje, amigos. Vamos a seguir. Vamos a seguir, porque non grato también tenemos al presidente de Perú. Ese siniestro, amigo, siniestro personaje con ese gorro que, vamos, le sienta como a un fraile de dos pistolas. Mírale. Hace 5.000 años de civilizaciones y culturas trascendentales en nuestras tierras florecieron importantes y extensos estados como el Huari, y luego el Tahuantinsuyo. Durante cuatro milenios y medio, nuestros antepasados encontraron maneras de resolver los problemas y de convivir en armonía con la rica naturaleza que la Providencia los ofrecía. Fue así hasta que llegaron los hombres de Castilla que con la ayuda de múltiples filipillos y aprovechando un momento de caos y desunión lograron conquistar al Estado que hasta ese momento dominaba gran parte de los Andes centrales. La derrota del Incanato Pues, amigos, no sé si ha dicho que vivían en un Estado feliz, gobernado por los incas, por cierto, felices, estaban en una guerra civil, por lo tanto, muy felices no tenían que ser, pues, gobernado por los incas que sometían con mano de hierro todos esos territorios, territorios que iban desde Colombia hasta Chile. Imagínense para dominar todos esos territorios tan complicados. El Imperio Inca, un imperio, amigos, que era un imperio de terror y dice este tarao, que es un tarao, entonces, imagínense que un ministro español fuera a ser proclamado presidente y fuera con un gorro de cordobés. Pues, este igual, no se puede ser tan ridículo, es que yo no sé cómo esta gente puede estar en la política. Pues, ahí lo tenemos, metiéndose con España, con el rey delante y diciendo que, más o menos, destrozamos Perú. Señores, hay que recordar a este Sacamantecas que el Virreinato de Perú era la zona más rica del mundo durante que estuvieron los españoles. Hay que recordarle que había ciudades como Callao, Cusco, entre otras, que eran la joya de la corona del Imperio Español y, sobre todo, no había ciudades que se podían comparar a nivel mundial como esas. Hay que recordarle que fueron los peruanos los que lucharon hasta el final a favor de los realistas y que, de alguna forma, amigos, pusieron contra las cuerdas a los masones que querían romper la unidad hispánica. Hay que recordarle tantas cosas a este personaje porque hay que decirle que, bueno, que empiece primero por saber lo que es un monopolio, señor Castillo, y, segundo, respeto, porque ya que va su majestad de rey, cállese y deje de hacer el ridículo y deje de insultar a la inteligencia del ser humano, deje de insultar y de mentir y de manipular la historia. Todo eso, todo eso, como siempre lo hacen los comunistas. ¿Para qué? Para imponer el terror, para quitarnos las libertades y para robarnos lo que tenemos. Desde una mentira que está ya marcada y ya se saben sus pasos, marcamos a los culpables, cambiamos la Constitución y nos quedamos como Venezuela. Los mismos pasos va a ser que ir el sacamanteca racista del presidente del Perú. Y, amigos, vamos muy rápido a hablar del cambio de gobierno que no surte efecto. Atención, Sánchez pierde 19 escaños. Vamos a ver el gráfico de los escaños. Ahí lo tenemos. ¿Cómo quedarían? Pedro Sánchez pasaría a tener 101 escaños y Podemos 23. Atención, que los grupos de extrema izquierda no pasarían de los 124 escaños, mientras que el Partido Popular queda un subidón espectacular, prácticamente 50 escaños con Vox, que se va manteniendo, pues podrían gobernar, podrían gobernar si hubiera en estos momentos elecciones, porque ya el gobierno Frankenstein de una u otra forma sería imposible de mantener. Pedro Sánchez, con estos datos, si mañana hubiera elecciones y se dieron estos resultados, acabaría por fin el gobierno Frankenstein. Y, atención, amigos, antes de terminar en este bloque, pues me gustaría, bueno, ponerle el vídeo de la abuela de Leticia, que le dijo a su majestad de rey por qué recibiste esas gilipollas del coletas si iba en manga de camisas. Escúchenla. Recibir, eso sí, eso sí lo comenté. Digo, ¿cómo recibiste al gilipollas del coleta en mangas de camisa? Y dice, porque hay un jefe de protocolo. No tiene el carácter de su padre, su padre ha más lanzado y más... Pero tiene mucho cerebro. Y entonces debe de estar pensando cómo hace... luego es el jefe de las Fuerzas Armadas, o sea que, oye, de los ejércitos. Y si uno se mueve, pero claro, tenemos otro follón. Pues ahí tenemos a la abuela de la reina Leticia, que en paz descanse, pues hablando claramente en esa entrevista póstuma, diciendo cómo recibía con esa pinta su majestad al rey al coletas, al gilipollas del coletas, lo decía ella directamente. Y el rey, pues más o menos se justificaba en el jefe del protocolo, pues para ir a ver el rey hay que tener un protocolo. Si no se cumple el protocolo, ese señor no tendría que haber ido, porque su usted, majestad, nos representa a todos los españoles. Y si ese señor se presenta de esa facha, quiere decir no que le falte respeto a usted, sino que está faltando respeto a todos los españoles. Amigos, vamos a continuar recordándole que tenemos que hablar de ese proyecto que pretende salvar más de 7.000 vidas. El proyecto Salva o Protege Tu Vida, Protege Tu Vida, ahí lo tenemos. Sabían que hay 30.000 muertes en España por infartos, que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%, que una ambulancia de media tarde en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos produciendo ese 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar. Nace en España el proyecto Protege Tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Además, amigos, yo creo que este proyecto es importante que ustedes llamen, que se informen porque muchas veces tener un desfibrilador en casa puede alargar la vida de nuestros seres queridos y por dejación luego nos arrepentiremos toda la vida. Por lo tanto, llamen, llamen. Nos vamos a ir a publicidad y les recordamos a todos ustedes que van a venir Don Roberto Centeno y Pedro Luis Pedrosa. También va a estar el señor José Luis Corcuera. Pero vamos a empezar a hablar del viaje de Sánchez porque Soros ha salido de sus tinieblas amigos y ha llamado al orden a Sánchez y que fuera a Estados Unidos. ¿Qué es lo que le dijo Soros a Sánchez? ¿Por qué Sánchez fue a Estados Unidos? Todo esto lo vamos a ver después de la publicidad. No se vaya. de sus tinieblas. ¡Sánchez! 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 Gracias por ver el video.